Buenas tardes, lo primero, mil gracias por la invitación, un placer estar en este webinar. Bueno, yo os quería comentar en estos diez minutillos que tenemos, bueno, pues algunas dudas, algunos aprendizajes, más bien dudas que aprendizajes que tenemos en el programa siempre acompañados, ¿no? Juan Carlos Durán ha comentado, ¿no?, con acierto, ¿no?, cómo, bueno, en este momento, cómo entendemos y cómo evaluamos la soledad, yo quise hacer algunas reflexiones al hilo de los casos que vemos en el programa siempre acompañados de la Fundación La Caixa, ¿no? El primero, la primera cuestión que quería decir es que a veces tengo la sensación que no somos capaces de captar solo mirando la discrepancia entre las relaciones que yo tengo y espero, que no somos capaces de captar la esencia y la profundidad de los sentimientos de soledad. Esta era la primera, creo que la primera cuestión que os quería comentar, ¿no? Sí que es cierto que la soledad es una evaluación, sí que es cierto que hacemos un juicio entre lo que esperamos y lo que tenemos, pero a mí me parece que hay más cosas dentro de los sentimientos de soledad que deberíamos de alguna forma de tener en cuenta, ¿no?, y que creo que todavía no somos capaces, o al menos nos cuesta mucho tenerlas en cuesta, ¿no? Yo creo que hay distintas necesidades sociales que a veces confundimos, creo que hay veces que son necesidades de conexión, creo que a veces son necesidades de intimidad, creo que a veces son necesidades de tener personas significativas cerca de nosotros y respondemos a todas esas necesidades distintas de una manera bastante homogénea, creo que deberíamos de ser capaces de hacer diferencias en este sentido. Creo que tenemos dificultades también en la parte emocional de los sentimientos de soledad, ¿no? Es decir, hay veces que la gente, ¿no?, que las personas nos cuentan que tienen tristeza, otras vulnerabilidad, otras desamparo, otras amenazas, otras se sienten vulnerables, otras sienten vergüenza y parece que ese, ¿no?, ese tinte emocional o esos sentimientos distintos que matizan las distintas soledades, creo que nos cuesta todavía gestionarlas bien y creo que tenemos un desafío en este sentido importante, ¿no? Creo, en definitiva, y ese era el primer punto que os quería comentar, que tenemos dificultades para trabajar todavía, por lo menos nosotros, ¿no?, desde una perspectiva compleja de esos sentimientos, o sea, de esas soledades, ¿no? Segundo cuestión, bueno, a mí me parece que a pesar de que se ha avanzado en la evaluación y creo que hay distintas pruebas de evaluación, bueno, se han comentado, ¿no?, Juan Carlos Durán lo ha comentado antes, yo creo que la soledad, si tengo alguna duda al respecto, y si queréis luego debatimos, creo que la soledad se presenta como un concepto diáfano que no genera dudas, es un concepto que es universal y que se experimenta de forma homogénea por todas las personas, que todo el mundo entiende, ¿sabéis?, y cuando evaluas a personas en situación de soledad, yo tengo alguna duda de que todo esto sea así, ¿sabéis? Creo que no es tan homogénea, creo que no tenemos en cuenta, ¿no?, a la hora de evaluar la soledad, pues cuestiones que son fundamentales, ¿no?, pongo alguna, ¿no?, género, es lo mismo en hombres y en mujeres, es lo mismo en las distintas generaciones a las que pertenecemos, es distinta o es igual en función de la cultura, del entorno, bueno, dicho de otra manera, otra duda que tengo y que quería compartir, o que tenemos y que quería compartir, es que creo que somos demasiado homogéneos y que tenemos que meter, de alguna manera, dimensiones que aumenten esa heterogeneidad, ¿no? Luego creo que prestamos, en relación a la evaluación, mucha atención a la frecuencia de los sentimientos, ¿no?, nunca, rara vez, a menudo, siempre, y poca atención, por ejemplo, a la duración, poca atención a la intensidad, poca atención a desde cuándo se siente usted sola o si se siente usted muy sola, y creo que estamos más en esa frecuencia de aparición de los sentimientos, ¿no? Y creo que tenemos, en general, pues muchas lagunas donde deberíamos de investigar y deberíamos de aportar luz y conocimiento, ¿no? Yo me hago, ¿no?, preguntas, ¿no? ¿Es peor una soledad frecuente de baja intensidad y corta duración que una soledad menos frecuente pero de mayor intensidad y duración? ¿Cuánto de relevante es la cronicidad, es decir, la vida en situaciones de soledad? Bueno, tenemos también dificultades dentro de esa evaluación, ¿no? Quiero decir que Cristina Víctor, por ejemplo, en un artículo hace poco hablaba de que la sensibilidad de la prueba de John Gilbert es del 79% y la especificidad del 68%. Bueno, ya sabéis que la sensibilidad es la probabilidad de que una prueba identifique como, vamos a decirlo así, enfermo o solitario aquel que efectivamente lo está y la especificidad es, pues, la probabilidad de que la prueba identifique como no enfermo o no solitario, en este caso, aquel que efectivamente no lo está, ¿no? Bueno, pues, si atendiendo a esto que decía Cristina Víctor de la Universidad de Brunel en Londres, pues, si nos fiamos de esto, nuestra intervención no se aplicaría al 31% de los casos de las personas que lo necesitan y se la administramos al 32% de las personas que lo necesitan. Quiero decir con esto que creo que necesitamos más, jo, ser más específicos, ser capaces de identificar mejor, pues, bueno, pues todas estas distintas situaciones de soledad, ¿no? Me generan también algunas dudas y me generan, jo, algunas inquietudes, un poco el cómo, ¿no?, pues la cantidad de campañas, artículos de prensa, estrategias municipales, comarcales, nacionales, todas ellas legítimas, en las que, bueno, que vemos en los periódicos, ¿no?, incluido, por supuesto, pues, artículos de prensa, ¿no? Yo creo que campañas que no reconocen en su mayoría que la soledad, que sí que tiene influencias en la salud, como ha dicho Juan Carlos, obviamente que tienen, ¿no?, influencia en la salud, obviamente que nos hacen subir, pero que creo que son parte del ser humano, parte de nuestra condición humana, quiero decir, nacemos solos, vivimos solos, y creo que nos tenemos que aprender a gestionar esa soledad, ¿no? Y me preocupa, sobre todo, una manera de entender la soledad que la focalizan como si fuera un problema, exclusivamente, ¿sabéis?, y sobre todo como un problema, en parte, como un problema de salud, ¿no? Yo creo que si vamos a PUDMED, que si vamos a, bueno, todo el corpus de investigación que hay, creo que la presentan de esta manera, ¿no? Creo que tenemos que cambiar un poco la mirada de la soledad solo centrada en el problema, porque la centrada en el problema nos lleva a no asumir que esto es parte de la experiencia y es parte de la condición humana, ¿sabéis? Y que, por lo tanto, tenemos que aprender, en cierta forma, pues a vivir con la soledad y aprender a gestionarnos nuestra propia soledad porque vamos a tener que vivir con ella, porque tiene que ver con nuestra condición vulnerable y porque creo que es una necesidad. Si solo la enfocamos como problema, no vamos a aprender o no vamos a ser capaces de convivir con esta soledad, ¿no? Y dos cuestiones más o dos cosas más que quería enfatizar, ¿no? Creo que en las estrategias que hay, en general, me parece a mí que estamos idealizando la soledad, la comunidad, perdón. Es decir, estamos pensando en que es necesario dar especialmente respuestas comunitarias. Esto es cierto que hay una necesidad de dar respuestas comunitarias a la situación o a la soledad, ¿no? Pero también no es menos cierto que estamos en un momento, yo creo que, bueno, desde distintos autores, ¿no? Desde, pues se ha enfatizado, yo qué sé, Lolas López-Mondejar, por ejemplo, en Invulnerables o Invertebrados, yo qué sé, todo lo que ha trabajado, ¿no? Todos los libros que tienen que ver con la modernidad líquida, Sene, todos han enfatizado, bueno, que estamos en un momento en el que tenemos una fragilidad enorme de nuestras relaciones, que tenemos relaciones cada vez más basadas en coste y beneficio, relaciones en las que lo comunitario, ¿no? Estamos en una transformación de sociedades de lo comunitario a sociedades de individuos y yo creo que en este momento, antes de idealizarmos esa respuesta de la comunidad, cuando las relaciones que sustentan esta comunidad creo que necesitan ser revisadas y creo que necesitamos generar, bueno, arquitectura comunitaria. Si no, creo que esa respuesta, digamos, comunitaria a las situaciones de soledad no va a funcionar. Y el último apunte, a mí me preocupa mucho y luego discutimos lo que haga falta, pero creo que hay una especie de banalización de las intervenciones, ¿no? Que tienen que ver con esa falta todavía que tenemos de mirada compleja de la soledad, ¿no? Damos compañía como única solución a la soledad. Creo que necesitamos mirar esto con mayor profundidad. Creo que necesitamos empoderar a las personas y creo que necesitamos nuevos modelos de entender, en definitiva, pues cómo intervenir en soledad. Bueno, yo los diez minutos que tenía se me acaban de acabar. Yo quisiera daros las gracias y pasar la palabra al siguiente ponente. Espero que os haya parecido de interés y un abrazo. Gracias.